Pies lindos como de hadas, suaves y sin callos o resequedad con este remedio mágico. Si tienen los talones agrietados, pies resecos y ásperos, además te da pena usar sandalias porque tus pies dan vergüenza, este remedio mágico es para ti porque te dejará los pies como la de un hada. Si eres apasionada por los trucos y remedios caseros, escribe pies de hadas para saber que te encantan nuestros remedios naturales. Empecemos rápidamente. Quien nos dejará los pies de hadas es una papa, vamos a pelarla y empezamos a rayarla. Ahora mismo quiero que coloques tu nombre y me digas tu país para saludarte en el video que sigue y dejarte una flor. Quiero mandarle un saludo a María de Lourdes Vázquez desde Villahermosa, Tabasco, México. Para Fanny Estela Romero desde Cartagena de Indias, Colombia. Y para Gladys Gioconda Jordán desde Italia, Europa. La papa, aparte de ser económica, nos saca de apuro en nuestro hogar para alimentar a nuestra familia. También nos da múltiples beneficios para lo que menos te imaginas. Tal como te he enseñado en otras remedias de remedios naturales que he realizado. Y si no lo has visto, ves a verlo. Para que aprendas cómo darle uso a la papa, no solo para el consumo, sino también para realizar múltiples de remedios naturales que sí funcionan. Dale un vistazo al canal para que aprendas y quedes maravillado. Ahora que nos quedó una masita suave, así como a esta, procedemos a colarlo para sacarle el jugo que es lo que necesitamos. Cuando hagas este remedio natural, vas a quedar maravillada con unos pies hermosos de hadas. No hay nada más lindo que sentirse hermosa, guapa y sentirte segura al momento de usar tus sandalias y que no se te vean esos talones rajados. Rápidamente, nuestro otro ingrediente es una cucharada de sal. Ahora, estaremos agregando el jugo de un limón. No botes las cáscaras que las estaremos usando más adelante. También estaremos usando una cucharada de pasta de dientes. Recuerda revolver muy bien hasta juntar todo. Rápidamente estaremos aplicando con la ayuda de las tapas de limón que te dije que no botaras. Vamos a aplicar nuestro remedio natural en todos esos talones feos y rajados. Además, lo puedes aplicar en todo el pie. Para que te queden muy hermosos. Verás que de patirrajada quedarán tus pies lindos como de hada, suave y sin esferosidades. Además, muy limpios. Y también vas a pasar una espátula de esta de quitar callo para que se afloje con más rapidez esas quebraduras. Después de restregar muy bien, el siguiente paso es envolver tus pies en una bolsa plástica o en las bolsas de cocina. Lo que tengas a la mano, no se me complique. Dejaremos los pies envueltos en la bolsa por unos 30 minutos para que el ablandamiento de esos callos sea más rápido y el tratamiento actúe y penetre más. Pasado el tiempo, retiras la bolsa y enjuagas con agua. Si quieres, puedes agregar aceite de almendra. Y mira cómo quedan tus pies. Suave, sin dureza, sin rajaduras. Mejor dicho, te quedan como los pies de las hadas. Déjame el emoji de sorprendido si viste este remedio natural hasta el final. Que Dios me los bendiga a todos infinitamente.